Muy buenas noches a todos, noticias importantes en un día de caos, un día en que el cielo se desplomaba. Un panorama terrible, apocalíptico, tanto que hoy se está confirmando como el día más negativo de la historia. Bueno, pues la situación es tan dramática en este momento que se han vivido 100.000 millones de accidentes que ríos. Vaya por Dios, tiene una historia de experimentos. Vamos a la deriva, mientras decimos que todo va genial, pero solo tienes que mirar a tu alrededor. Para darte cuenta que es un falso bienestar y que casi nada está bien, decides poner un desinformativo. La familia llora su tragedia, tú como periodista te frotas las manos mientras buscas el titular más escabroso. Y las masas ansiosas tragan lo que necesitan sin criterio para no pensar en sus miserables vidas. Las masas ansiosas demoran todas las parrillas para distraer el hastío que les produce sus vidas. La tele se ha convertido en el opio del pueblo. Mucha gente está enganchada y necesita su dosis diaria. El presentador de turno se convierte en tu burro espiritual para rellenar tus horas vacías. Y así se consigue el plan perfecto, tú te sientes bien. Una vida plena, él se asegura continuar una temporada más. Y en cada programa va perdiendo empatía. Cada noticia sensacionalista va perdiendo humanidad, olvidando valores. En cada espectáculo va perdiendo profesionalidad en cada emisión. Ahora con ese tremendo y macabro proceso que se está confirmando como el más destructivo y mortal. Un asunto realmente tremendo, especialmente tráfico, salvaje, macabro, grave, sangriento. Así nos toman el pelo y así quieren que les creamos.